No, regalamos un suelo. No, en realidad no, como la señora dice, yo tengo un marido de abogacía, tengo un hijo de 23 años, tengo un hijo de 18, sigo una carrera policía, no. O sea, somos personas que vivimos bien y que tratamos de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Porque nosotros no tuvimos la posibilidad, porque mi mamá vive allá adelante, lo que tuvo fue esto, se crió acá, me dio lo mejor que fue eso. Entonces yo quiero para mi hijo el triple, ¿entendés? Entonces uno quiere todo lo mejor. Acá, gracias a Dios, no hay delincuencia, somos todos trabajadores. Está quien se fuma su porrito, quien no se fuma su porrito. Eso pasa por cada uno. Pero en realidad lo que uno pide es eso, ¿viste? De que se deje de joder con las peleas. Pero por eso yo te doy la razón. Yo te digo una cosa. Porque somos pobres de vida, ¿verdad? No, pero yo te digo una cosa. Estamos pidiendo que nos regalen. Hay gente que es 50 y dice, no, yo quiero que me regales una casa, yo quiero que me regales, yo quiero que me des. El dar, no. Acá en el vocabulario de nosotros no existe el dar. No, nosotros queremos algo que podamos pagar. Por eso te digo, cuando vos vas a La Plata y bajás de la autopista Buenos Aires en La Plata, cuando vas a Kirchner con la autopista Buenos Aires en La Plata, es una enorme cantidad de planes de vida. Eso es porque el municipio va a la nación y pelea para tener eso. Porque hay una cosa que es el crecimiento individual, como vos decís, que depende de tu esfuerzo. Pero esta estructura, esta cuestión estructural que la vivienda... Aparte que lo estás pidiendo no es lógico. Yo creo que, yo he oído hablar muchísimas veces con el intendente, le digo, yo creo que usted hablando con nosotros se da cuenta que no somos ignorantes. ¿Por qué? Porque usted está acostumbrado a trabajar con gente ignorante. Entonces a usted le sirve la gente que va por la bolsa de mercadería y por el plan social y no le sirvo yo, que yo soy la mujer que pienso. Yo críe 5 hijos, le digo. Yo me quedé viuda, nací en una villa, me quedé en una villa, conozco todos los peligros de la villa, conocemos todo. Pero uno quiere superarse cada día, que es lo que a usted no le gusta. Me dijo, Morochita, vos hablas mucho. Tampoco le gusta que hables. Entonces lo que yo te digo... Ojo, le digo, yo hace 16 años que trabajo para usted, le digo. Por eso hablo mucho. Pero ni se dio cuenta. Porque me acostumbré a el concejal culano, el concejal mengano... Yo vi el crecimiento de todos los concejales, menos el mío. Querés que te diga una cosa, ni se da cuenta. Y yo te digo algo, yo camino toda la provincia. Y en serio, en todos lados. ¿Sabés lo que nos enseñaron a nosotros? Yo empecé a trabajar en política cuando tenía 21 años. A cagar la trompada, todo lo que sea de bigona. Ay, qué linda cosa. Durante 16 años yo le pegué a todas las de bigona. Durante 16 años las recabía trompadas. Lo único que aprendí es eso. ¿Para qué te sirvió?